Varios me estuvieron pidiendo que hablara más de telenovelas de Brasil, que hablara más de las producciones de este país, pero yo les había dicho que hace mucho dejé de ver historias de Brasil porque en Venezuela antes las emitían en el canal 10 en Televen, después dejaron de emitirlas, comenzaron a emitir historias de Telemundo y más nunca volví a ver telenovelas de ellos, pero bueno vamos a hacerles este vídeo de las 10 mejores telenovelas de este país, que sin duda es de los mejores productores de telenovelas, pero antes de empezar les recuerdo que me sigan en Instagram que les voy a dejar el link en el comentario destacado y en la cajita de descripciones, no olviden que es jman.díaz, pero hagan clic en el link y van rápido allí y me siguen. Brasil sin duda es de los mejores productores de telenovelas y es el que más dinero invierte en sus producciones, es el que más se arriesga apostando más plata y más presupuesto para crear grandes historias y le funcionan perfectamente, incluso tienen audiencias enormes. Brasil es un país muy grande, es inmenso, con una gran cantidad de habitantes y cuando una historia es buena a veces pasa hasta más de 30 millones de televidentes, tienen unas audiencias increíbles porque tienen producciones muy bien elaboradas, guiones muy bien escritos, actores y actrices espectaculares e historias muy bien llevadas y dirigidas, por eso acá les voy a mencionar estas 10 telenovelas que para mí son las 10 mejores telenovelas de este país. He visto que el público de Brasil poco a poco ha ido creciendo acá en mi canal y por eso entonces voy a hacer también un poco más de contenido dirigido a ese país, mayormente hago contenido hacia México porque es el público que más me ve, pero también he ido agregando contenido sobre Chile, sobre Argentina y sobre Colombia que son los otros países que también me ven y tengo buen público de ambos. Ahora que veo que el público de Brasil está creciendo, pues vamos a hablar de historias de Brasil. Empezamos con el clon que es una historia transmitida por Rede Globo en el año 2001 y estuvo protagonizada por Giovanna Antonelli y Murilo Benicio. Gira en torno a un genetista que crea en secreto un clon humano de su ahijado. El clon y el hombre finalmente se encuentran creando un triángulo amoroso y planteando cuestiones morales y éticas sobre la ciencia y sobre la religión. Acá nos mostraban mucho sobre la cultura musulmana, sobre la mujer musulmana y eso le dio un toque de interés a la historia muy particular y que atrajo mucho público. Señora del destino es una producción también de Rede Globo pero del año 2004 y estuvo protagonizada por Susana Vieira, Carolina Dickman, José Mayer y José Wilker con la gran participación antagónica de Renata Sorra. La trama de esta telenovela gira en torno a la vida de una madre que tiene cinco hijos, es una mujer de origen humilde pero su bebé recién nacida es secuestrada por una impostora enfermera y pasan los años sin poderla encontrar. A medida que pasa el tiempo esta mujer va a ir creando todo un imperio, se va a ir haciendo muy rica e implementará toda su fortuna para lograr encontrar a esa hija desaparecida. Roque Santeiro, una producción de Rede Globo en el año 1985 protagonizada por José Wilker y Regina Duarte. Esta historia se manejaba dentro de la sátira y el misticismo religioso hilando todo con la comedia presentándonos a Roque Santeiro, un hombre que se cree muerto y al cual al paso del tiempo la gente de su pueblo le comienza a rendir culto como un santo pero en realidad él no murió y va a volver a ese lugar dividiendo las opiniones entre las fuerzas políticas, religiosas y económicas del pueblo quienes se debaten entre decir la verdad o mantener el mito religioso que tanto dinero les ha generado. La esclavisaura, una telenovela del 2004 de Rede Record y es la adaptación de una historia original de Rede Globo hecha en 1976 y que a su vez está basada en un libro del mismo nombre. Isaura es la hija de una esclava y del capataz de una hacienda. Ella crece como una muchacha educada tras ser protegida por Gertrudis, la esposa del comendador Almeida. A pesar de esto ella no consigue su libertad sino que sigue siendo una esclava blanca y viviendo con los patrones pero una esclava a fin de cuenta. Pero cuando el comendador y su esposa muere el sufrimiento para esta chica comienza porque el hijo de los patrones se obsesiona con ella y hará todo lo posible por poseerla. El Rey del Ganado, una historia de 1996 de Rede Globo protagonizada por Antonio Fagundes y Patricia Pillar con las participaciones antagónicas de Oscar Magrini, Gloria Pires y Silvia Pfizer. El Rey del Ganado, el protagonista de la historia es Bruno Mezenga. Interpretado por Antonio Fagundes, él es fruto de un amor prohibido por dos familias enfrentadas. Sus padres fueron Enrico Mezenga y Giovanna Verdi Nassi, quienes eran parte de familias de inmigrantes italianos que rivalizaban por unas tierras. Al crecer Bruno se convierte en un hombre exitoso, en un gran agricultor conocido como el Rey del Ganado y luchará por sus tierras contra las expropiaciones del gobierno y un dilema personal que se le enfrentará cuando se enamora de una mujer que no es su esposa. El Color del Pecado, una producción de Rede Globo del año 2004 protagonizada por Thais Araujo y Reinaldo Giannichini. Cuenta la historia de Paco y Apolo, un par de gemelos que desconocen la existencia uno del otro. Paco es un botánico que siempre ha vivido con su padre, creció con su padre, pero llevan una muy mala relación y todo se agravará cuando él se enamora de Preta, una chica negra y pobre, la cual su padre rechaza por su color de piel y por su estatus social. Pero Paco sufrirá un accidente, lo darán por muerto, pero en realidad él pierde la memoria y asume la identidad de su hermano, quien también sufrió un accidente y vivía con su madre y sus hermanos, llevando una vida totalmente opuesta, muy alegre, muy divertida y con una familia mucho más unida. Chica da Silva es una producción de Rede Manchete del año 1996 protagonizada por Thais Araujo junto a Víctor Wagner. Esta telenovela está inspirada en Chica da Silva, una de las mujeres más célebres de Brasil, que fue una esclava libre que vivió a mediados del siglo XVII en el pueblo de Tijuco y que se convirtió en la conviviente del comendador, con el que tuvo 13 hijos y se volvió la persona más rica y poderosa de la región. Avenida Brasil es una producción también de Rede Globo, pero del año 2012, protagonizada por Débora Falabella, Cagua Raymond y Murilo Benicio, con la gran participación antagónica de Adriana Esteves. Acá nos mostraban una chica llamada Rita, que emprende una venganza contra su ex madrastra, interpretada por Adriana Esteves, que era Carmina. Ella decide vengarse de esta mujer porque ella fue la causante de la muerte de su padre, prácticamente provocó su muerte y luego a la pobre Rita la dejó abandonada en un tiradero de basura. Pasados los años, esta chica convertida ya en una mujer regresa a la ciudad donde nació para vengarse de su malvada madrastra. La favorita es una producción de Rede Globo del año 2008. Acá nos muestran a dos mujeres y un crimen de el cual cada una tiene una versión distinta de la historia. La trama de la telenovela fue toda una novedad en Brasil por el hecho de no revelar quién sería la villana de manera inmediata. O sea, desde el principio no sabemos quién es la villana definida. O sea, no hay ningún personaje definido como la villana. En la segunda parte descubrimos quién es la villana porque descubrimos quién es la asesina. Y en la tercera parte ya vemos el desenlace de esta gran villana. Otra telenovela de crímenes por resolver es la próxima víctima del año 1995 producida por Rede Globo y protagonizada por Susana Vieira, Tony Ramos, José Wilker y Natalia Dovale. La próxima víctima cuenta la historia de un asesino que tiene atemorizados a todos los personajes quienes no saben quién va a ser el próximo en morir y desconocen que el asesino tiene una lista que funciona en torno al zodiaco chino. Son muchísimas las historias brasileñas pero yo acá elegí las 10 que para mí son las mejores porque de estas 10 muchas me las he visto y otras he visto una que otra parte y me parecen súper interesantes. Pero si ustedes tienen una lista distinta o una mucho más amplia aprovechen y déjenlo acá en los comentarios porque obviamente la lista sería infinita debido a que Brasil tiene muchísimas producciones excelentes. Hay otras acá que no mencioné que también me gustan pero esta es mi selección. Los leo en los comentarios para ver cuáles son las de ustedes. Pero antes de despedirme les recuerdo vayan y me sigan a Instagram que allí les comparto todos los días contenidos de telenovelas y les hago encuestas y preguntas sobre nuevos vídeos y temas de telenovelas que a veces me intriga y quiero compartir con ustedes. Les voy a dejar el link en el comentario destacado y en la cajita de descripciones simplemente cliquen allí y se van directo a la aplicación a seguirme. Chau y nos vemos en un próximo vídeo.